Música Un poquito más de juego, más rápido en adelante Olmos Y Argentino Olmos Música 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 Va a buscar la Reche, va a sacar el centro Sacó el centro al área Todo se mira el cabezazo de Olmos La tiene Emiliano La va jugando para Olmos, la meterá adentro La metió adentro, Olmos vino el centro al área De cabeza la van devolviendo Ahora por la izquierda, va Olmos a toda carrera Ahí va Olmos, lucha Olmos, se la quitó nomás Se la llevó el chiquito Olmos, la va a levantar La metió adentro del área, pasó para Telechea Ahí está, Cavalotti Y me pareció que había Hasta uno más también Olmos quiere tirar al centro, tiró al centro Olmos Franco, abrió el pie Muy rápido para Olmos que llega, la tiene Olmos Va a buscar a Barbero, la juega cortito Para que la tenga Ahí Argentino, viene el centro de Olmos De hecho Bustamante para Olmos, hará el centro Van todos al área, la va a pasar Olmos La pasó al centro Va Mariano Pienes, no puede Que la manda atrás, Olmos que mete centro Voy a buscarla, ahí le va quedando franco, franco para Olmos, engancha bien Olmos La jugó para Gutiérrez, se la jugó para Sánchez Bandarilla Ahí la va teniendo Olmos Va el chiquito Olmos, pelota que rebota San Martín en esta Telechea que la abrió para el otro lado Olmos, Olmos con el cambio frente para González Y ahora ataca Hugo Vera Vivido corta Gutiérrez, Gutiérrez para Olmos Nace la contra, la tiene Olmos, pelotazo largo Va para el Chula, se la va a llevar nomás González Correa que juega para Olmos Olmos la deja para Barbero Va el gringo, juega ras de piso para Olmos Va jugando para Correa, la vuelve a jugar para Olmos Va el chiquito, va Olmos por la izquierda Se la cruza Barreche, la cruzó Barreche La cruzó Barreche Se la deja en el pecho a Olmos Olmos y la bocha, juega para Guerreiro Olmos, le va quedando Franco Franco para Olmos Va el mendocino, jugó para Barbero Quedando Correa A llevársela Olmos, rápido, larga carrera Se viene Olmos, juega la pelota Para que la tenga, tiene Acercate, le dice a Olmos La tiene Olmos, Olmos para Barbero Bocha para Olmos, jugó el chula González Se viene Olmos, se viene el mendocino de Maipú Engancha, corre la cancha No quiere dejarlo progresar Argentino La tiene Olmos Se viene por el costado izquierdo Olmos la juega para Bustamante Bustamante la baja para Barbero No lo deja mover estudiantes Va por el costado izquierdo La jugó para que la tenga Gutiérrez Eso lo pedían Lo pidió la gente y lo volvió a A incorporar nuevamente En darle la titularidad Al partido de Atenas 37 A buscarla Olmos La tiene Olmos Va por adentro metiéndose Olmos Jugó Ahora para el chula La jugó para Olmos La lleva Mediano La juega para Olmos Nace la contra El chino de contra Va por el medio Ahí la cruzó bien para Sánchez La va a buscar el chino Lleva al área Ahí jugó la pelota para Olmos Ahora Olmos Sí que tiene para correr Gutiérrez Lo buscó a Olmos Va Olmos Olmos la jugó para Gutiérrez Le va a dar de zurda La cruzó de esta zona Va tirando para Olmos La va a buscar Olmos Se viene a toda carrera Va Olmos La juega Ahora para González Volve Oviedo De cabeza para Olmos La para el chula Pegar Olmos Lo va al arco O la levantará por arriba Apenitas para alguna cabeza Vamos a ver Lo hizo Olmos La pelota rebota Le va a pegar Olmos Con pierna izquierda Va al mendocino Para meter la pelota En el corazón del área Vino el centro Con Roja Va por ahí Un minuto de juego Tenemos Olmos Le va a pegar Olmos Lota que va a caer en el área Va a venir el centro Vino el centro El área Para Verdugo Le pega No Tocó hacia adentro Espera para González El piso Olmos Cortizo Ahí la va teniendo Ignacio González A buscarla Olmos Que gana Jugar para Franco La va dejando Para que vaya a buscarla El número 11 González Corta Olmos La tira por la banda La tira por la banda